muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar a transformar un documento de word a pdf en su teléfono iphone imaginemos que un amigo nos envió imaginemos que un amigo nos mandó un documento de word pero nosotros queremos enviarlo en pdf ya que tenemos el documento pdf eso es por whatsapp o donde lo envíe siempre es la misma opción para transformarlo en pdf sin utilizar ningún programa vamos a darle clic a nuestro archivo de word ya que tenemos nuestro archivo de word le vamos a dar a esa flecha que está para arriba nos vamos a fijar bien donde dice el plan abajo dice word document document documento de word y en esa parte también nos saldrá cuando se transforme a pdf como lo hacemos para transformarlo en pdf en la siguiente opción vamos a darle donde dice prim imprimir le damos donde dice imprimir nos saldrá este apartado veremos la cantidad de páginas que tenemos y lo que vamos a hacer para que se guarde en documento de pdf le damos nuevamente a print entonces en el apartado que le dije donde miraran que decía edu plan ahora dice pdf documento pdf document documento en pdf entonces si queremos compartirlo porque ya tenemos el documento como tenemos un teléfono iphone que no puede guardar en sí mismo sólo puede guardar en icloud se lo vamos a enviar a esa persona que queremos y hacemos clic en whatsapp ponemos nuestra contraseña y automáticamente seleccionamos el chat que queremos enviarlo esperemos si me da la opción de enviármelo a mí mismo no me la da pero ustedes seleccionan un chat específico y le dan a enviar y automáticamente este documento estará en pdf observen le voy a dar enviar es el mismo documento le doy a save a sem buscamos ese chat que hicimos y automáticamente podemos ver nuestro archivo en pdf